Bueno amigos, aquí estamos. ¿Qué tal? Hola, 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 todo. ¿Qué tal estáis? Grandullones. Sí, bienvenido al mundo hoy. Labrando con el tractor. Un circo. De pelota, de vaca y oveja. Ahí está. No está nada, amigo. Ahí está. Estoy labrando. Estoy dejando todo llano, llano, llano. Pero antes de nada, de que le doy like a mis vídeos o miros a mi canal, amigo. Miros a mi canal. ¡Vamos! Tratarás el live, amigo. Trabajando de lujo. Estoy lleno de pelota. Ahí estás. Trabajando. Trabajando. Bueno? ya tiene esta suerte, muy suerte, muy suerte, va quedando muy bien, amigos, trastador Samer, no se como te lo es, pero la verdad es que trabaja muy bien, tiene 90 caballos y va muy bien, muy bien, muy bien, pero el tío va, pero el tío va, pero el tío va, pero el tío Un cuarto de chiquitito. Preparamos el terreno para la siembra del Lilium, a ver cómo va. En estas tierras nunca ha sembrado, hay que probarlo. Le vamos a ir viendo, le vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, le vamos a ir viendo. Le vamos a ir viendo. El chaval me ha pedido que no lo grabe, no lo voy a grabar amigos, perdonadme, no lo puedo grabar. No quiere esto. Una trabaja de lujo, ¿eh? Tractoras en Live. Alberto Live. Con vuelos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, cuando estoy quedándose en batería, me estoy quedando ya. Si tenéis alguna duda, escribidla debajo del vídeo Que la responderé lo más breve posible Ya sabéis, a darle like Y uniros a mi canal, amigos Así que, hasta el próximo Vídeo